en el campo argentino de Polo. Última noticia, o la siguiente noticia. A ver qué tenemos. A ver, Morat, que está lanzando música. Mirá. Ay, ¿cómo se llama el nuevo tema? Tarde que nunca. Morat sabe que más vale tarde que nunca. La banda colombiana presentó su último sencillo. Tarde, a ver, vamos a verlo. Se trata de una canción que no tiene nada que ver con las cinco anteriores. Pues, ni el ritmo ni la forma de producirla tiene nada que ver con lo que habíamos hecho antes. Es algo distinto de lo que vienen haciendo. Es más bailable. La banda suena diferente. Se siente de otro tiempo. Me gusta. Podemos ver el videoclip, la encuínea de oro. Y Morat anunció esta cuarta gira por Estados Unidos. Ahí va. ¿Te gusta el tema? Tiempo pero. ¿Subimos un poquito? ¿Qué quiero escuchar? Vamos. Morat, dime, ¿cómo esperas que te alcance? Porque cuando tú lloras... Morat siempre combina su estilo melódico con el pop que generalmente tienen en estas canciones que agarran ritmo, que agarran fuerza y que hace que la gente empiece como con este saltito, ¿viste? Es así, cuando ves a Morat, estás así. Y sí, te genera eso. Es este mood. Te genera eso. Ya se te mueve el cuerpo con solo escucharlos. Iba a decir que me gustan mucho los videoclips que están todos hechos en blanco y negro. No sé por qué, me generan algo distinto de lo que generalmente vemos. Y me gustó mucho esta fotita de la banda, mirá. Muy estética. Están fachas. Siempre mostrando colores cromáticos. Se llevan adelante los shows también con una linda... Con un lindo, digamos... ¿Cómo es que se dice? Cuando van teniendo todos un mismo... ¡Várate esta hermosa banda! ¡Uy!